Si bien es cierto que el dinero no es toda en la vida, no es menos cierto que el dinero abre muchas puertas y que, sobre todo, ayuda a aliviar las cargas y penas de las personas. En el fondo lo que se desea es la prosperidad y fortuna necesaria para que nosotros y nuestra familia no pasen penurias de ningún tipo y que tengan un futuro provechoso. Que la prosperidad y el dinero vengan a ti depende de nuestro esfuerzo. Oración a Jesús Malverde el Santo Patrono, abre caminos de dinero, abundancia, fortuna y más. Clama, oh y amado Santo Jesús Malverde, aquí tu siervo te saluda, me acerco a ti como tu fiel admirador, vos que eres el santo oculto de los negocios y bajo tu ley. Con un corazón en tristeza y viva voz pura te pido que me asistas con tu divina gracia, pues estoy necesitado, estoy pasando tristeza y desolación. Bañame con la abundancia del dinero desde tu fuente infinita para que pueda liberarme de las ataduras materiales y las deudas que me atormentan. Sé que tus caminos son infinitos y tus métodos trascienden, por lo tanto, que se hagan ni cuanto tú has determinado. Sé que todo lo que haces es para mi bien superior con fe completa en ti y en tus caminos milagrosos. Bendito Jesús Malverde, hoy te quiero solicitar que me llenes de riqueza y abundancia, pues tú eres un santo bondadoso con los más necesitados. Abro manos, mis manos para recibir el dinero, mi mente y alma recibir tus dones de abundancia y riqueza y utilizarlo en mi bien y ser el más próspero. Que esta tierra sea conocido, por el poder de atraer desde tu celestial fuerza a la abundancia para expandir el plano o negocio que tiene usted mi maestro para cada uno de tus vasallos. Sabes que necesito dinero para solucionar mis problemas y cumplir mis propósitos. Por eso, me arrodillo a tus pies para pedir que tengas misericordia de mí. Guíame por el camino de la prosperidad para que siempre tenga dinero y sálvame de caer en el abismo de la miseria. Alabado Señor Malverde, En tu nombre, que se haga en mí tu voluntad y que sea mi vida una expresión de gratitud, Jesús Malverde que me des la fortaleza para vencer mis problemas. Que el dinero venga para mí lo más rápido posible, venga corriendo y me encuentre, no tenga sosiego mientras no venga a mí, que me des la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Que tu luz fuerza oscura me guíe por el sendero de la felicidad y la prosperidad, ayúdame a encontrar una salida adecuada a la oscuridad que se cierne sobre mi vida y impide que pueda cumplir mis propósitos. El dinero se sentirá traído por mí y será común y mal invencible, porque yo te imploro, para que traigas mucho caudal hacia mí y rápido. Venerable Santo Jesús Malverde, Santo Patrono, atiende mi súplica y no me desampares, porque solamente a tu lado como digno negociante podré alcanzar la prosperidad absoluta. Y yo ofrezco mis manos para recibir toda la abundancia reparadora a mis ganancias, yo te agradezco. Prometo divulgar tu nombre y tu historia como nunca nadie lo hizo, respetarte y concederte mis ofrendas cuando sea necesario. Santísimo, Jesús Malverde, divinidad de los negocios, ayúdame por todos estos favores solicitados y estas difíciles circunstancias financieras, y que la ley se sosiegue ante tu nombre. Que se digne abrir la puerta de prosperidad, símbolo de la riqueza y del dinero, tú que simbolizas el éxito y la abundancia, patrono y dueño de los negocios mal habidos. Dame tu templo, dame tu ayuda, dame tu coraje, haz que el dinero fluya hacia mí y los negocios, que se me presenten y logre triunfar en todas mis cosas. Yo fiel siervo, Malverde, o lo que tú designes para mí, en este día especial quiero suplicarte que me cuides de todo mal y peligro que se encuentre presente a mi alrededor. ¿Comprendes que la maldad es extremadamente cruel y su única intención es lastimarme sin importar el momento, líbrame del soplón o fría concubina que quiere una tajada de mis ganancias? Hoy te presento, estas ofrendas de incidencia y flores, que me traiga al medio para hacer fortuna y tener éxito en lo que emprenda. Trasme mucha fortuna y prosperidad, dinero, pero que sea con alegría y armonía, que la riqueza no venga sola materialmente, sino acompañada en abundancia espiritual. Que ese equilibrio sea perfecto y derrame tus santagracias de excelencia y beneficencia, el cual proclama en tu nombre. El dinero viene y se multiplica en mis negocios, el dinero es mi amigo y está presente en todo, cae en mis manos y se multiplica. Te pido fortuna, señor Malverde, que la prohibición de mis negocios y desde la riqueza de los hombres y desde el cielo, sean liberados todos los tesoros del sol y ahora invisten todos aquellos cuyos corazones con la luz divina laten. Amén, gracias porque me has permitido terminar este día sin preocupación, con felicidad al lado de los que quiero. Bendice nuestro sueño. Gracias. Amén. Amén.